Bueno, queremos despedirnos cada día haciéndonos una recomendación cultural y ayudaros a que os metáis en la lectura. Hay que leer. Nos lo decía Gramsci, y es que la única manera realmente de entender este mundo pasa por hacer el esfuerzo de leer. Hoy estaremos un trabajo de Oliver Nathwey, un profesor alemán, que se llama La sociedad del descenso. Quizá la idea más relevante de ese trabajo tiene que ver con el miedo al descenso social en nuestras sociedades. En la modernidad, después de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron los derechos que hoy estamos empezando a perder, especialmente aquí en Europa. Ahora estamos en lo que llamo una modernización regresiva, donde se está perdiendo buena parte de aquello que ganamos. Vivimos en sociedades que tienen activado una marcha atrás. Algunos van en la escalera de subida, pero muchos en la de bajada. Y algunos de los que van en la de bajada como que hacen el esfuerzo de correr para revertir el descenso, pero la mayoría ven como se los traga el agujero. En España mueren 100 dependientes al día sin recibir ayuda. Las pensiones pueden comprar cada vez menos. La mitad de los parados no reciben prestación. Eso que fue un gran logro de la clase obrera. Hay trabajadores pobres y listas de 6 meses para que te diagnostiquen el cáncer. Si eres mujer, trabajadora, inmigrante o racializada, despiana, las probabilidades de que caigas al extremo inferior del descenso están servidas. Por eso, cada vez más gente se aferra a su estatus pasado. Y esta es una idea central del libro. Estás cayendo y te quieres aferrar a tu estatus pasado, sea real o imaginario. Y si puedes echarle la culpa a alguien, mejor. La segunda idea de este libro es el fragmento. Los jóvenes que tienen trabajo sin derechos, por ejemplo en informática, en audiovisuales, tienen más autonomía que la que tuvieron sus padres. Y entonces están en esa lucha de conciencia. Por un lado, lo que hacen les hace pensar que tienen más autonomía que sus padres, pero viven bastante peor que sus padres. Y ahí explicamos por qué hay jóvenes que votan a Ciudadanos y otros jóvenes que votan a Podemos. No hay solamente un precariado, sino que hay muchos precariados, dice Nathway. Algunos luchan desde la perspectiva clásica de la izquierda, con reclamaciones salariales. Otros desde las reivindicaciones de aquella autonomía que pedía el mayo del 68. La lucha ya no es en torno a lo que eres, sino en torno a lo que crees que eres. Y aquello que quieres ser. Tercera idea. Las huelgas ya no son solamente salariales, sino que al carecerse de convenios colectivos, toman otra lógica, con nuevas reivindicaciones, pero también con un terrible problema. Y es que la conciencia de trabajador o trabajadora la consigues en las luchas vinculadas al trabajo. Este libro es un libro pesimista, pues se entiende que el sistema solo puede obrar así si logra que seamos sus cómplices. Y el sistema dedica una buena parte de sus recursos a generar un consenso donde no tenemos que ver a la política. ¿Y qué sustituye a la política? El sentido común, los técnicos, lo que supuestamente se hace en Europa, con la descalificación de las alternativas. Y al final, vivimos en un miedo que nos paraliza. Y al final, la resignación se convierte en la pauta de nuestro consentimiento. Dejamos de ser ciudadanos. Y dice Nazway, somos clientes con derechos. Mañana nos encontramos aquí otra vez, en la frontera de desobedientes. La frontera de desobedientes.